El seleccionado de Brasil Forma el equipo de Scaloni Estos son los 11 titulares Vivimos, sentimos, disfrutamos Para la ejecución del hino nacional También cuando Messi pidió cambiarse la camiseta Uno se irán para un lado, los otros Jesús Valenzuela mueve Lautaro Martínez Lugares en la próxima Copa del Mundo La pelota Neymar Otra vez con Militao, buena presión de la Argentina Ay, qué pena, cometió falta Romero Lo fue a buscar a Romero Que está hablando por teléfono, supongo que comunicando Bueno, se armó lío, eh Sí, sí, ahí En estos niveles no lo vi nunca Recordemos lo que había sucedido Hacer esto para los ojos del mundo Para que lo vea el mundo entero Los jugadores de Argentina No puedan participar del mismo